Por favor, que tomen sus asientos. Vamos a comenzar en un momento. ¿Puedo preguntar a los organizadores? Les pregunto a los organizadores, ¿arrancamos ahora? Michael, ¿qué me dices? ¿Comenzamos ahora? ¿Sí? Bueno. Les pido dejar de pensar en las cosas maravillosas de la cocina latinoamericana. Ahora vamos a pasar a un tema no tan sexy, pero también de igual importancia para la región, lo que es la infraestructura. Judith, por favor, cierre las puertas porque hay mucho ruido que viene de la otra sala. No nos oímos ni siquiera nosotros mismos. Bueno, yo voy a hablar naturalmente, pero algunos de nuestros panelistas van a hablar en inglés. Esta mañana en el primer panel, Alejandro Werner del Fondo Monetario Internacional y Enrique García de la CAF mencionaron la importancia que en la actual circunstancia económica que atraviesa América Latina pueden tener programas ambiciosos de construcción de infraestructura. De hecho, pareciera ser que la infraestructura se ha puesto de moda nuevamente, porque no solamente Larry Summers propuso que tanto para Europa como para Estados Unidos una manera de consolidar la recuperación podría ser hacer un programa ambicioso de infraestructura que aumentara la demanda en el corto plazo y que permitiera aumentos de la productividad en el largo plazo, sino que es bien interesante que el Fondo Monetario oficialmente ha estado planteando la importancia de que tanto Europa como Estados Unidos y como los países en desarrollo tomen la oportunidad actual en donde hay un financiamiento internacional abundante y barato. Hay dinero, hay dinero buscando qué hacer y de otra parte la economía mundial está creciendo muy lentamente para desarrollar este tipo de programas que como ya dije, además pueden tener un efecto importante para la productividad en el largo plazo. Esto es particularmente importante para América Latina, porque todos los análisis comparativos nos muestran que América Latina tiene un retraso importante, al menos en un tipo de infraestructura pública, que es la de transporte. Está un poco mejor en los índices comparativos en términos de energía, regular en términos de agua potable, mejor en telecomunicaciones, pero definitivamente en el tema de infraestructura hay varios países de la región en donde la calidad de la región en donde la calidad de la infraestructura se ha convertido en un cuello de botella para el crecimiento. Voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, en los índices de calidad de infraestructura que hace el World Economic Forum, Colombia está en el puesto 134 dentro de 170 países, realmente muy atrás. Brasil no está mucho mejor que Colombia en ese ranking, Argentina tampoco, me va a esperar con Martín contar eso, porque en una época era diferente la situación de Argentina, Perú es también bastante dramática la situación. Hay algunos países que están mucho mejor y probablemente por eso no hay miembros de esos países aquí en el panel, como Chile y México. Pero es un problema bastante generalizado. Ahora, decir que es conveniente hacer un programa ambicioso en infraestructura en este momento, es más fácil decirlo que hacerlo. En parte porque los gobiernos tienen una situación fiscal muy difícil, con la pérdida de recursos fiscales debido a la caída de los precios de los productos básicos, aquellos países en donde el ingreso fiscal dependía mucho de ingresos de commodities, los países petroleros como Venezuela o como Ecuador, Colombia inclusive, o países que también dependían bastante del ingreso fiscal del cobre, como inclusive Chile o Perú, México también del petróleo, pues están en una situación de relativa estrechez fiscal, unos más que otros. El caso de Brasil y Argentina es especialmente difícil. Venezuela es, no le veo una salida clara en este momento. Entonces, tratar de hacer un programa ambicioso de infraestructura en la forma tradicional, con puro financiamiento público, es prácticamente imposible para la mayoría de los países en este momento. Y por eso, casi todos los países están pensando en desarrollar estos programas con participación privada y con financiamiento privado. Y el tema aquí es que también es más fácil decirlo que hacerlo, porque un buen programa de participación pública o privado en infraestructura tiene muchos requisitos. El primero, que es común con un programa puramente público de infraestructura, es uno necesita buenos proyectos. Y muchos países no tienen los proyectos al día, como mencionaron en el panel de esta mañana el director del nuevo banco de desarrollo de los BRICS. Pero además, se necesitan buenos contratos de concesión, que distribuyan bien los riesgos entre el sector público y el sector privado, pero que sean bancables, que permitan ser financiados por el mercado. Porque finalmente, cuando se hace una concesión, lo que respalda la concesión es un contrato. Es un contrato que si está bien diseñado y se cumple relativamente bien, pues va a permitir que haya flujos de financiamiento. Si no, va a ser muy difícil que los haya. Y, por último, la movilización de recursos financieros, aun si uno tiene proyectos buenos, aun si uno tiene contratos de concesión relativamente bien hechos, no siempre es sencilla. Nuestros países han tenido una limitación grande de recursos financieros de largo plazo y recursos de equity. Algunos países que están empeñados en programas, como Colombia, desde que comenzamos a estudiar el tema hace cinco años, pues nos dimos cuenta que no iba a ser tan fácil que los bancos que estaban acostumbrados a prestar a 10 años prestaran a 20 o más años, que los mercados de capitales entraran a desarrollar y colocar bonos de infraestructura. Todavía no los tenemos, estamos apenas comenzando con eso en el mercado doméstico. Y a pesar de que hay inversionistas institucionales como los fondos de pensiones, que tienen volúmenes grandes de dinero, o las compañías de seguros, y que quisieran tener activos de largo plazo, hay problemas regulatorios, hay problemas de la calidad de riesgo de la inversión, que les dificulta la entrada. Y no ha sido tan sencillo poder hacer el matching entre quienes tienen recursos de largo plazo y quienes los necesitan para los programas de infraestructura. Hay más recursos de largo plazo en el mercado internacional, pero están en moneda extranjera. Y la infraestructura, por lo general, por lo menos la de transporte, se paga en moneda local, sus ingresos son en moneda local. Entonces, el riesgo cambiario en proyectos de tan largo plazo es problemático. Este es un tema sobre el que yo he escrito en el pasado y he dicho, tal vez exagerando, que en este campo muchas veces la banca multilateral de desarrollo, más que ser parte de la solución, ha sido parte del problema. Porque no nos ha ayudado a resolver ese problema del mismatching de monedas y muchos de los proyectos de infraestructura han tenido, tanto en el sector público como privado, problemas grandes debido a los riesgos cambiarios cuando se financian con recursos de moneda en monedas duras. Entonces, este tema es un tema muy importante. A mi juicio, los bancos locales de desarrollo y la banca multilateral tienen un papel muy importante que jugar para que realmente pueda haber un desarrollo eficiente de este tipo de programas y de su financiamiento. Y tenemos aquí un panel de lujo para tratar el tema. Tenemos tres personas vinculadas con entidades multilaterales de desarrollo. Voy a comenzar por ellos. Y dos personas que están en el sector privado, aunque en algunas reencarnaciones anteriores uno de ellos ha tenido una distinguida carrera en el sector público. Y vamos luego a darle la palabra a ellos dos. Voy a comenzar con Liz. Liz, no voy a hacer una presentación exhaustiva. Básicamente tiene una larga carrera en el IFC. El IFC, dentro de las instituciones multilaterales, ha sido la pionera en el financiamiento de infraestructura privada y de movilización de recursos locales, de financiamiento de monedas locales. Entonces, me gustaría preguntarle a ella, con la experiencia de IFC y la de ella en particular, cómo ve estos temas, cómo ve el tema de la movilización de recursos domésticos e internacionales de largo plazo para este tipo de programas, dónde están los puntos críticos, qué cosas funcionan y qué no, y cuál es el rol de entidades como IFC en esto. Le voy a pedir a cada uno de ellos que tratemos de mantenernos en los cinco minutos, pero definitivamente no más de siete, para que podamos tener otra vuelta a discusión y tengamos oportunidad de preguntas del público. Liz. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a CAF, en especial a Enrique por la invitación, formar parte de tan distinguido grupo. Algo brevemente en cuanto a la CFI, que es un banco global de desarrollo focalizado en el sector privado. En el mundo tenemos la cartera de 60 mil millones de dólares. En América Latina y el Caribe, tenemos una cartera de 17 mil millones que cubre todos los sectores, instituciones financieras, empresas, agroempresas, industria manufacturera, infraestructura, energía, que son muy importantes. Además del negocio de las inversiones, tenemos un negocio de asesoría, como otras empresas, damos asesoría a las empresas corporativas, así como junto con los colegas del Banco Mundial, los gobiernos, en la apertura de nuevos mercados, trátese de mercados de capitales o asociaciones público-privadas, PPPs. Este es un papel muy importante que las instituciones de desarrollo pueden desempeñar, sobre todo en el caso de los gobiernos que se encuentran en transición. Y tenemos muy buenos ejemplos, por cierto, en América Latina, sobre los que podríamos hablar. Como usted dijo, la brecha en materia de infraestructura es enorme en América Latina. De hecho, se trata de unas limitaciones fundamentales a la productividad y al crecimiento económico en la región, sobre todo si se le compara con otras regiones. Se trata, pues, de un aspecto sumamente importante para poder incorporar, traer más capital e inversión al sector de la infraestructura. Obviamente, ante estas situaciones de mercado donde los precios de los productos básicos ya no están alimentando la disponibilidad fiscal financiera, tenemos que pensar en cómo atraer a los inversores privados ayudando a catalizar, a hacer un catálisis de su inversión en los mercados. Hemos visto varios casos, trata de ser de la Argentina, Perú o Brasil, de grandes anuncios que se han hecho de querer de alguna manera incorporar al sector privado para propuestas de infraestructura. Pero si no podemos utilizar el ejemplo específico de Colombia, país en el que todos hemos estado muy activos junto con un gobierno sumamente proactivo para establecer una agenda para la participación pública en la financiación de la infraestructura. Empezamos, obviamente, con los gobiernos que articulan cuál es la línea de productos que se van a financiar. y trabajando junto con algunos de nuestros colegas aquí en esta misma palestra un programa de 25 mil millones de dólares para el desarrollo de carreteras y caminos en Colombia sumamente ambicioso, algo que no puede hacer tan solo el sector público. Hubo varias conversaciones y apoyo al gobierno para establecer el entorno regulatorio para aserciorarse que las instituciones estuvieran debidamente equipadas para poder ejecutar dicho programa. Y a continuación, laboraron arduamente con un banco local de desarrollo, FDN, para poder aserciorarse que desempeñara un papel crítico al catalizar otras inversiones. una de las maneras en las que se da equipo a la FDN en eso, apuntando a que otros inversores en capital, la CFI y la CAF asumieron inversiones en ese banco local de desarrollo y dicha institución está anclando nuevas maneras de capitalizar y lograr financiación. CAF emitió un fondo de bonos también la CFI tuvo una emisión de bonos en la que participó la FTN y todo esto atrajo fuentes locales de financiación, lo cual es otro elemento importante. ¿Cómo atraer financiación en moneda local a estos proyectos de infraestructura? Una forma de hacerlo consiste en poder establecer este tipo de fondos atrayendo así los fondos de pensión nacionales que también pueden ser un elemento importante. También cómo recaudar capital nacional para este tipo de proyectos está el hecho de que nosotros emitimos bonos en moneda local desarrollando montos que pueden ser prestados estos fondos a continuación como los tenemos en Colombia y en otros países. Muchas gracias, Liz, y gracias por apegarte al tiempo prescrito. Permítaseme entonces pedirle a Peter Long a continuación consultándole sobre los mismos temas, pero a partir de su propia experiencia y la experiencia de CAF. CAF, como ya se dijo la mañana de hoy, es un banco desarrollo muy fuera de lo común porque es propiedad básicamente de países latinoamericanos en desarrollo que son los dueños y los prestatorios al mismo tiempo. O sea, se trata de una cooperativa para el desarrollo que ha sido sumamente exitosa en términos generales. Y esto no es simplemente por elogiar o alabar demasiado a Enrique porque él se pondría demasiado orgulloso. Pero me parece que esta conferencia en su vejésimo año de realización usted ha sido presidente de CAF durante cuántos años? Veinticinco, veinticinco años. Y hablando en todo candor es sumamente impresionante lo que CAF ha logrado. en este ámbito de la infraestructura muy especial CAF durante los últimos años ha estado otorgando más créditos en la región que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo combinadamente. O sea, que es algo realmente notable en el caso de una institución que se inició como una institución pequeña propiedad de los cinco países de la comunidad andina y que se fue expandiendo posteriormente. Me parece que esto hace que la experiencia de CAF sea sumamente interesante, así como la de la CFI que fue la pionera. Le voy a pedir a Peter Long quien durante varios años estuvo a cargo de la cartera del sector privado en CAF y que en la actualidad está ayudando al establecimiento de muchos de estos fondos de infraestructura que nos hable de su experiencia. muchas gracias Guillermo. Lo bueno de estar con el actor local es que mucha gente ya ha explicado lo que hace el CAF y yo puedo aceptar la pregunta ya que estabas hablando en inglés. Tal vez es lo más correcto a esta altura. el tema lo que Guillermo indicó acerca de las necesidades de moneda local las necesidades de proyectos en los diferentes países es obvio y eso CAF tomó esta iniciativa tomó a bordo básicamente las limitaciones que tiene en cuanto al poder actuar en el sector privado la cantidad o el tamaño de la organización y básicamente tomó una decisión de buscar alternativas más agresivas y tal vez innovadoras aunque yo tengo siempre un poco un problema cuando hablo de banco de desarrollo e innovación no necesariamente la gente lo ven como sinónimo o antónimo más bien mucho lo tomo como antónimo no obstante si volvemos al pasado de lo que ha pasado con los bancos de desarrollo yo creo que hay una gran cantidad de innovaciones interesantes en esas instituciones tomamos a bordo básicamente analizamos y mire que tenemos que hacer y básicamente llegamos a la conclusión lo lógico sería tratar de incentivar los capitales locales de invertir en su propia economía viendo entonces directamente quienes son y quienes pueden acometer moneda a largo plazo en activos que no necesariamente son los bonos emitidos por diferentes compañías y o proyectos y ahí hago una pequeña paréntesis acerca de una limitación importante yo creo posiblemente Alexandre tocará ese tema un poquito más uno de los problemas para los mercados capitales sobre todo y los fondos de pensiones también para invertir directamente en proyectos es básicamente el hecho de que no saben cómo manejar el tema de riesgo de la construcción están dispuestos de entrar una vez que la construcción está hecha pero no necesariamente quieren entrar antes entonces eso es un desafío importante para para vencer de manera de poder catalizar básicamente el uso de fondos locales y ahí es bueno eso básicamente para hacer nosotros tomamos la decisión analizamos la posibilidad para hacer fondos de infraestructura fondos de infraestructura en temas de private equity ya han existido en la región por bastante tiempo fondos de deuda no necesariamente han sido muy populares y han sido poco frecuentes en la zona llegamos básicamente a cuatro temas específicos para poder llegar a fondos de inversión la primera es guillermo lo mencionó un pipeline o sea esto es un pipeline de proyectos que están ahí disponibles y de la calidad necesaria para poder parecer recibir este financiamiento luego obviamente faltaría la otra pata que es básicamente quién lo va quién va a ser el inversionista en los diferentes fondos luego obviamente el tema de la economía general y otro tema muy relevante es las regulaciones locales y ahí en Colombia cuando empezamos cuando ya teníamos visto los primeros tres puntos quiénes podrían hacer los inversionistas los proyectos y la situación económica del país básicamente llegamos a un factor limitante que eran las regulaciones por parte de los fondos de pensiones para poder invertir en fondos en que estábamos tratando de levantar y ahí iniciamos básicamente una conversación con el gobierno de Colombia acerca de cambios deseables en la regulación para los fondos de pensiones para poder invertir en este tipo de fondos y afortunadamente las propuestas que hicimos al gobierno fueron acogidas y básicamente abrieron la puerta a los fondos de pensiones de poder invertir en este tipo de activos entonces llegamos básicamente a la situación donde queríamos llegar por un lado proyectos sanos interesantes financiables y por el otro lado básicamente un pool de dinero moneda local para poder financiar los proyectos tuvimos el primer cierre de nuestro fondo en Colombia en noviembre del año pasado casi 500 millones de dólares y hemos seguido trabajando en otros países donde básicamente encontramos los mismos problemas que encontraban en Colombia temas regulatorios que hicieron complicados la inversión por parte de los fondos de pensiones como decía afortunadamente hemos logrado sobreponernos a este tipo de temas y tratamos de seguir el mismo modelo aunque estamos viendo otros modelos también para traer más dinero a nuestro continente a nuestros accionistas para poder básicamente ampliar la actividad que tiene CAF en estos países muchas gracias Peter voy ahora a pedirle a Alexander Meira que nos hable un poquito de estos temas si quiere pero también de otros temas en la experiencia del BID obviamente hay dos maneras como uno puede financiar estos proyectos privados de infraestructura sin incurrir en riesgos cambiarios excesivos uno es buscando manera de movilizar los fondos locales de largo plazo como los fondos de pensiones como lo ha dicho Peter o buscando formas en que los bancos puedan sentirse cómodos con préstamos de más largo plazo pero lo otro es ir a los mercados internacionales donde hay plazos más largos y buscar maneras de manejar el riesgo cambiario de protegerlo entonces no sé si Alexander nos quiera comentar algunas de estas cosas además de otras con la experiencia del BID yo también quisiera de golpe hacerle la siguiente pregunta cuando en el caso de Colombia que se ha hablado aquí porque en este momento es tal vez el país que está comenzando a desarrollar el programa más ambicioso en la región de financiamiento privado en infraestructura de transporte y también en otras áreas cuando comenzamos hace unos seis años una comisión de infraestructura que el gobierno creó yo tuve la suerte de participar ahí a pensar sobre sobre estos temas el BID fue el apoyo inicial más fuerte los trabajos de la comisión de infraestructura fueron financiados por el BID es un reconocimiento que debo hacer una de las recomendaciones de la comisión que fue la creación de la financiera de desarrollo nacional más exactamente convertir un cascarón que había de una vieja financiera eléctrica nacional en eso y recomendamos que para que tuviera un governance adecuado tuviera a las multilaterales desafortunadamente la única que no pudo entrar fue el BID porque estaba apenas en el cambio de su nueva institución que ha creado recientemente o que ha fortalecido recientemente para financiar inversión privada en la región entonces me gustaría también preguntarle a Alexander no solo la experiencia pasada del BID sino como están viendo este tema hacia adelante ahora que tienen un instrumento en las manos más fuerte de lo que tuvieron antes muchas gracias Guillermo un agradecimiento especial a la CAF por la invitación a participar en esa conferencia una institución hermana por la cual tenemos un tremendo respeto y hemos trabajado mucho en conjunto antes de atacar las preguntas específicas que levantaste Guillermo quisiera volver a un tema que vos levantaste y también Peter sobre la importancia de la calidad de los proyectos en el ciclo de la inversión de infraestructura yo insisto en ese punto porque realmente en nuestra experiencia tanto del lado público trabajando con gobierno como trabajando del lado privado hemos identificado a lo largo de esos veinte y tantos años trabajando con concesiones en la región que una parte importante de los problemas que enfrenta una concesión en el futuro nace de un proyecto mal hecho no hay ninguna duda que el flujo de de fundos y la innovación financiera es clave para la promoción de la participación privada en infraestructura en la en la región pero un un mal proyecto con un buen funding será siempre un mal proyecto entonces como Peter levantaba es necesario es necesario en los procesos de desarrollo de la participación privada en infraestructura un proyecto que sea bien diseñado desde el punto de vista de ingeniería que haya pasado por un proceso de priorización serio y claro un análisis profundo de sus costos y beneficios por las autoridades concedentes y finalmente que sea una cartera predecible que permita al sector privado programar su inversión y evitar el crowding out un proceso de autofagía donde los propios proyectos que el gobierno pone consumen todo el capital disponible entonces el banco ha enfocado muchos de sus esfuerzos en la promoción de facilidades de preinversión alocamos cerca de 20 a 25 millones de dólares todos los años a cooperación técnica dedicada a preparar la preinversión y apoyar a los países en ese esfuerzo hemos juntado fuerzas con el IFC y con el BNDES el Banco Nacional de Desarrollo Brasileño en la creación de una facilidad revolvente altamente bien sucedida en Brasil que ha servido de ejemplo a otras acciones nuestras en la región y que ha inspirado de cierta manera también el trabajo en la FDN donde participamos del diseño participamos en la discusión y no pudimos entrar por una limitación legal donde el banco en aquel momento no podía hacer inversiones de equity de participación accionaria hablaré un poco más sobre eso hacia futuro entonces cerrando mi primer mensaje tal vez fuera el proyecto cuenta cuenta y es la base de toda la estructuración que se sigue hablando ahora un poco sobre la atracción de capitales llegando a tu pregunta sobre el riesgo cambiario directamente francamente creo que no hay una respuesta fácil Guillermo o sea más que buscar el ahorro el ahorro privado o sea en proyectos de longa maturación como son los proyectos de infraestructura normalmente con sus tarifas especialmente en transporte interno doméstico con sus tarifas en moneda local la estructuración del financiamiento de largo plazo en moneda extranjera y moneda dura es un riesgo muy difícil de manejarlo o sea efectivamente tenemos que buscar mecanismos hay mecanismos mitigantes pero no hay una solución para el tema más que desarrollar y buscar los ahorros privados bueno nacionales perdón los ahorros domésticos bueno en ese sentido yo diría que esa es una lucha cuesta arriba porque si hoy ya no logramos movilizar los ahorros nacionales tenemos dificultad mirando los datos de cómo se financia la infraestructura privada en la región vemos que 52% de los capitales viene de la banca comercial banca comercial esta que estará a lo largo de los próximos años fuertemente presionada por las reglas de Basilea 3 a reducir sus participaciones en activos como infraestructura o sea contaremos cada vez menos con la participación muy significativa importante de la banca privada en la financiación segundo reto cuando miramos vemos que el sector público corresponde por más o menos 25% de la financiación a través de sus bancos de desarrollo o a través de la banca multilateral otra financiación que tende o a mantenerse igual o a caer y apenas 2% de esos recursos vienen los inversores institucionales entonces es este número que tenemos que tratar de buscar y movilizar y creo que las acciones que ha tomado CAF por ejemplo son medidas muy interesantes importantes que ojalá podamos expandirlas en la región ¿cómo movilizar esos 2% entonces? ¿y por qué esos 2% no van todavía a esas inversiones? Peter adelantó lo que yo considero tal vez el problema clave o sea el proyecto de infraestructura tiene 5 años de riesgo de construcción que es muy difícil para una institución cuyo negocio no es invertir en construcción soportar hasta que pueda reciclar ese activo o sea veo ahí un rol clave para los multilaterales conocemos el riesgo de construcción hemos hecho eso por 60 años en la región tenemos mucho más instrumentos hoy lo que teníamos hace 10 años atrás pues tenemos garantías garantías parciales de crédito instrumentos de vale naturaleza emitimos en moneda local creo que ese es un rol que los multilaterales si pueden pueden apoyar con mucho más fuerza para por acá Guillermo tengo otros otros puntos de reflexión pero puedes dejar un poco más de espacio al perfecto uno uno de los temas que ya ha salido aquí es el tema regulatorio como una de las necesidades tal y como yo lo mencionaba al principio digamos el orden de esto es primero uno necesita buenos proyectos y ha habido aquí una insistencia en que eso es absolutamente clave y vale decir que desafortunadamente a finales de los 80 y principios de los 90 cuando nos dio por un entusiasmo excesivo en cuanto a que el sector privado y los mercados privados podían hacer cualquier cosa y los gobiernos tenían que reducirse muchos gobiernos de la región redujeron o eliminaron su capacidad de planear a largo plazo en el sector de infraestructura por lo menos en el caso de transporte digamos fue el caso de mi país en mi país hemos mantenido y fortalecido una capacidad de planear a largo plazo en el sector energético pero destruimos la poca que teníamos en el sector transporte ahora estamos tratando de volverla a crear una ley de infraestructura que creó pues dio la orden de crear una unidad de planeación integrada desafortunadamente los responsables actuales de la política tengo que decirlo no le han puesto atención al tema y no han puesto en operación esta unidad y eso es un riesgo grande en el caso colombiano hacia el futuro porque no hay los proyectos tienen que irse estudiando tienen que irse priorizando tiene que haber una entidad que tiene esa capacidad como si la tenemos en Colombia en el caso del sector energético pero el segundo tema viene tiene que ver con el diseño de los contratos de concesión y la regulación de los mercados financieros y de capitales para que en efecto los fondos de largo plazo que hay en entidades como los fondos pensionales que son importantes en casi toda América Latina puedan dirigirse a un sector como este que parecería natural los fondos de pensiones deberían tener activos de largo plazo porque tienen obligaciones de largo plazo con las personas que están aportando hoy y que tendrán que cubrirle sus pensiones en el futuro entonces parecería lógico pero sin embargo no es tan fácil hacerlo por temas de regulación Martín fue presidente del Banco Central de Argentina varios años y en Argentina como en algunos países de la región la regulación y la supervisión financiera están bajo el Banco Central además fue superintendente de valores también entonces conoce todos los aspectos del tema regulatorio del sistema financiero y a mí me gustaría preguntarle que nos hablara especialmente sobre ese tema si deseas hablar sobre alguno de los otros temas pues por supuesto también muy bien gracias Guillermo buenas tardes a todos sin duda un tema que ha cruzado estos dos días de conversación es la agenda de América Latina y en particular de las Américas he escuchado hablar mucho desde el primer discurso de las Américas y no de tres Américas y parecería que el tema de infraestructura y de financiamiento de infraestructura y de regulación Guillermo es un tema para especialistas pero sin duda cuando uno piensa en cuál es la gran agenda que la región tiene hacia adelante no puede pensarse en un proceso de integración sin un proceso de fuerte integración en infraestructura para ponerlo en un caso muy concreto si un container de 20 pies desde el puerto de Buenos Aires llevarlo al puerto de Cartagena cuesta tres veces más que llevarlo al puerto de Rotterdam no hay ninguna manera de que generemos ni acuerdos de libre comercio ni procesos de integración vamos a quedarnos solamente en la retórica por lo tanto esto en términos de agenda de políticas públicas hacia adelante vos mencionabas el tema de la regulación y este tema es clave en términos de dónde salen los recursos porque cuando uno mira América Latina hacia adelante en términos de crecimiento lo que se observa es que nuestro continente tiene que duplicar de acá hasta el 2030 en términos de PBI hoy en términos de PBI estamos invirtiendo 2,2% del PBI en infraestructura tenemos que llegar por lo menos a 5 puntos Japón y la India están en ese nivel de 5 puntos China ha estado en 8 puntos uno puede decir que ha habido una sobre inversión en infraestructura pero lo cierto es que para cubrir las expectativas de crecimiento que tenemos de nuestro continente necesitamos duplicar ¿de dónde salen esos fondos? se decía muy bien antes que las regulaciones en particular las regulaciones Basilea 3 y de Solvencia 2 le quitan capacidad a la banca internacional porque los requisitos de capital luego de la crisis se han incrementado para poder prestarle hacia proyectos de infraestructura sin embargo los bancos europeos Guillermo que hasta la crisis de 2008-2009 habían sido líderes en el proceso de financiamiento de proyectos y de infraestructura la Comisión Europea la Unión Europea está revisando y creo que es bueno mirar ese ejemplo en términos de disminuir los requisitos de capital en términos de y en generar porque hoy el proyecto de infraestructura no son un asset class en sí mismo no son un activo en sí mismo bueno puedo calificar en términos de regulador financiero darle un cuadro específico hoy no lo tiene entonces caen instrumentos de más largo plazo de mayor riesgo y por lo tanto requieren más capital entonces lo primero desde el punto de vista regulatorio es la definición y armonización del activo e inversión en proyectos de infraestructura y en términos de menores requisitos de capital obviamente eso tenemos que empezar a hacerlo nosotros lo que también ha cruzado nosotros digo los países latinoamericanos y la regulación de los bancos centrales en los países latinoamericanos sobre todo para la banca pública en nuestra región porque es cierto como mencionaste que hay descalce de largo plazo pero cuando uno mira y en el caso la experiencia personal ha sido muy clara en esto los bancos públicos tienen fondeo de largo plazo cuál es el propio cobro de los recursos gubernamentales de los empleados gubernamentales entonces si uno mira toma el Banco Nación de Argentina de Bolivia de Perú el cash flow es muy predecible con lo cual tienen capacidad si le bajás requisitos de capital de tener financiamiento en moneda local por supuesto lo que se dijo en términos de organismos multilaterales de emitir títulos en el mercado local de moneda local me parece central que avancen en esa dirección entonces en términos regulatorios la definición de el activo la estandarización la posibilidad de generar pooling de proyectos facilitar la securitización para que fondos de inversión tanto locales como internacionales puedan acceder a esto ahora vivimos en un mundo que para los economistas es realmente una un enigma ¿no? Guillermo tú como macroeconomista en un mundo de tasa de interés cero y que pensábamos que esto era una anomalía que íbamos a tener después de la crisis y ya llevamos 7 años en esta anomalía una de las cosas que analizábamos ayer en el almuerzo era frente a una presidencia Trump o Clinton cuál es el outlook de tasa de interés en Estados Unidos y llegamos a la conclusión que aún en una presidencia Trump las tasas de interés pueden ser menores de lo que tienes ahora ni que hablar de tasas de interés negativas en Europa de tasas de interés negativas en Japón en los países nórdicos ¿qué digo con esto? es cierto el problema de los bancos que son 40 mil millones de dólares en activos pero hay otros 80 mil millones de dólares que son fondos de pensión fondos soberanos empresas de seguros hedge funds que van a estar searching for yield que van a estar buscando rendimiento en países como los nuestros que van a buscar estirar la curva de rendimientos que van a buscar estirar la duración en términos de sus inversiones y ahí no hay instrumentos y entonces ese es el rol en que yo veo que hay espacio para nuevos instrumentos para innovación financiera que tiendan a mitigar dos riesgos que se mencionaron aquí de manera central uno es el riesgo de proyectos aquí tenemos y el costo de esos proyectos hacer un puerto hacer una ruta hacer una planta eléctrica tienen diferentes riesgos diferentes costos legales o sea los costos por proyecto son realmente altos para que un fondo de inversión sentado en Nueva York o sentado en Londres o sentado en Tokio pueda tener la estructura como para poder evaluarlo por eso y el otro es el riesgo que ustedes mencionaron que es el riesgo cambiario el riesgo de convertibilidad de moneda hemos tenido muchos casos de la imposibilidad de cobro de trasladar cobros en pesos a cobros en moneda dura entonces mirando estos dos riesgos y analizando estos dos riesgos bajo el liderazgo de Enrique García y de Peter Funk hemos estado trabajando en los últimos meses en cómo podemos generar fondos de deuda en particular para América Latina en donde las entidades multilaterales tengan un puntapié inicial utilizando con inteligencia off balance sheet es decir utilizando con inteligencia garantías que nos permitan cubrir primero el riesgo de convertibilidad de esa que puede existir en términos de evaluatorios obviamente que esa garantía sea un rolling guarantee es decir que se vaya extendiendo en el tiempo tomando como ejemplo qué es lo que puede haber pasado con países que hayan tenido default y es cierto que ningún país en América Latina aún el propio que es el peor que el peor se ha comportado en este sentido ha defaulteado frente a organismos multilaterales entonces la posibilidad Guillermo de extender en un fondo de inversión el criterio de preferred creditor es decir de acreedor preferido a fondos de inversión a hedge funds a fondos privados nos parece un tema que puede atraer mucho a ese pool de fondos que hoy está digamos sin posibilidades de tener productos en el mercado y el segundo es el riesgo de proyecto y ahí lo que imaginamos es trabajar más que nada sobre que sean o las propias ir también más allá de los entes nacionales e ir a los entes subnacionales que tienen mayor capacidad de análisis de riesgo entonces ir sobre los balances de los estados provinciales ir sobre los balances con garantía en términos de con garantía impositiva de la recaudación de impuestos de tal manera que una provincia nos dice que ese proyecto es prioritario bueno que corra con el riesgo y nosotros corremos con el riesgo precisamente de que vamos a tener el cobro respaldado por el pago de estos impuestos estas son algunas de las ideas que estamos trabajando como para poder impulsar nuevos proyectos en América Latina mitigando esto pero lo que digo Guillermo es hay muchos fondos dando vueltas vamos a tener es cierto que tenemos que empezar nosotros con liderazgo regulatorio bajando los requisitos de capital para proyectos de infraestructura fomentando en moneda local pero pensando también en cómo llegar a esa cantidad de fondos que va a tener esa búsqueda de rendimiento y que no tiene hoy por hoy mitigados esos riesgos de manera tal que hay un espacio importante para esto las necesidades están los fondos están es cuestión que entonces nosotros los técnicos profesionales generemos los instrumentos los puentes que permitan entonces que nuestra región duplique el ritmo de infraestructura y lo haga también con un pensamiento regional que no se concentre solamente en obras en Argentina en Colombia en Brasil sino lo haga con un criterio de integración productiva Muchas gracias Martín y bueno me gustaría ahora pedirle a Robert él ha estado trabajando básicamente con la gente del sector privado movilizando fondos privados ¿cómo se ve desde el punto de vista de la inversión privada sobre todo del extranjero este tema del financiamiento de la infraestructura en América Latina ¿qué se puede hacer desde tu perspectiva para una mayor movilización de fondos y qué no se debe hacer también un poco dónde dónde están las lecciones de éxito de fracaso de soluciones más eficientes en distintas partes por favor por favor por favor gracias por eso muchas gracias llego a esta interrogante de la financiación de la innovación financiera de la financiación de proyectos de la perspectiva del capital institucional de los planes de ponción de los aseguradores y sobre todo en Norteamérica de Europa Medio Oriente y Asia de hecho ellos perciben el problema de no manera un tanto cuanto distinta del debate que estamos teniendo aquí la narrativa común dice lo siguiente tenemos un problema de infraestructura en el país X tenemos que construir nueva infraestructura para eliminar cueros de botella eliminar problemas con los aeropuertos y sistemas de subterráneos necesitamos más recursos para la innovación financiera que actúe como estímulo para lograr que más dinero se incorpore a los mercados el problema con esas narrativas que estamos con grandes grupos de capital institucional sofisticada los conjuntos de Ontario de Movedad de Adia ADE KAC y otros no lo perciben así lo ven y dicen más bien tenemos varios miles de millones de dólares y un mandato de invertirlos para lograr los mejores rendimientos ajustados según riesgo los mercados de capital mundial son líquidos y estamos volviendo un momento en la historia en el que me es dinero disponible en el mundo del que hubo jamás tengo gran flexibilidad para entrar y colocar el dinero donde hayan mejores rendimientos ajustados por riesgo voy a encontrar a las personas quienes me pueden encontrar el lugar donde puedan tener esos rendimientos ajustados según riesgo tomamos esta narrativa convirtamos en proyectos de infraestructura en América Latina y el debate respecto a los proyectos correctos y bien estructurados es cierto pero tenemos que entender a partir de los grupos de capital institucional que eso no es más que uno de los ingredientes de hecho ellos lo van a ver y se van a decir estamos dispuestos a poner dinero a trabajar durante 50 años en un proyecto y si voy a tener esa línea de 50 años tenemos que ver que hay un buen problema de compras de revisión ambiental de reglamentación riesgo económico riesgo reputacional etcétera etcétera cosas que les importan más a ellos que el proyecto en sí mismo acudirán a aquellos sitios donde puedan tener una licitación rápida eficiente y de manera eficiente se verán cuáles son las reglas del juego cuando pongan su dinero en el mercado que se mantendrán constantes con el paso del tiempo ya saben que se adentran en alianzas público-privadas con un gobierno para una carretera de peaje o un metro esa infraestructura será sustentable con el año porque lo ven como un problema a 50 años no perciben tan solo como un problema a 3 o 4 años sino a 50 repito lo ven con riesgo de capital no lo ven como rendimiento la razón por la cual lo ven como capital es que en el mundo en el que tenemos más liquidez sin tasas de interés de cero estamos administrando un plan de pensión pues si estamos gastando un fondo soberano el mayor problema es el de encontrar el riesgo con el dinero a trabajar y generar un rendimiento al ver pues todos los proyectos en América Latina o en cualquier sitio del mundo quieren acudir a los sitios donde de manera rápida eficiente puedan desplegar el dinero según la escala que se sientan satisfechos que las condiciones bajo las cuales lo despliegan se mantengan estables con el paso del tiempo gracias Robert quisiera hacer unas últimas dos preguntas al panel y pueden escoger quien quiere responderlas una tiene que ver con las entidades multilaterales y el tema del financiamiento en moneda local porque hasta el momento realmente lo que han hecho las entidades multilaterales con financiamiento local es modesto y está limitado fundamentalmente a emitir en el mercado local y ustedes lo dijeron está empezando en emitir bonos en el mercado local pero en realidad con lo que hemos dicho acá no parece eso lo más razonable lo más razonable parece que las entidades multilaterales puedan emitir en moneda local en el mercado internacional hay enormes fondos en el mercado internacional con mucho apetito pero parte del problema que hay cuando si si un proyecto en Argentina o en Colombia quiere ir o muy bien a colocar bonos en moneda local en el mercado internacional es que el inversionista dice bueno yo estoy dispuesto a correr el riesgo cambiario o estoy dispuesto a correr el riesgo de crédito del proyecto pero las dos cosas al tiempo es un poquito difícil para muchos inversionistas manejarlo una entidad como IFC como CAF o como el BID con básicamente mínimo riesgo de crédito podrían emitir en monedas latinoamericanas en los mercados internacionales en este momento a largo plazo y tener un fondeo muy grande para prestar en moneda local en los países latinoamericanos IFC de hecho hizo algo de esto en el pasado entiendo que con los problemas del 2009 como que se frenó un poquito esa actividad hemos discutido eso con la CAF con otras actividades pero yo no sé por qué este tema no arranca algunos de los gobiernos han hecho esfuerzos en colocar bonos en el mercado internacional y esto es muy importante porque es que la madurez de nuestras economías financieras se va a dar cuando el gobierno colombiano o chileno pueda emitir bonos en su moneda y que los puedan comprar en cualquier parte del mundo mientras tanto vamos a tener siempre este tipo de limitaciones y es un momento que parece muy adecuado para que las entidades multilaterales nos ayuden a desarrollar esos mercados dando el ejemplo entonces yo quiero preguntarle ¿quién de ustedes quisiera comentar sobre este punto de por qué no nos hemos metido por ahí qué habría que hacer para meternos por ese lado? Quisiera intentar dar una una contestación pero yo creo el al final estamos viendo básicamente quién toma el riesgo de cambio ¿es el inversionista o es el país? cualquiera de los dos este es como el jueguito de la música y seis sillas y siete personas buscando cuando se para la música para sentarse el último va a quedarse básicamente parado y perderá el juego en los momentos que se emitieron los países se emitieron las compañías se emitieron papeles en moneda local en el exterior básicamente había una perspectiva a la revaluación de la moneda este en el momento de que y eso yo creo que mucha gente ganó buena plata en ese momento yo me atrevo a decir en este momento para emitir este en moneda local este va a tener que pagar un premium muy alto este para poder conseguir inversionistas entonces al final la pregunta es ¿qué estamos haciendo? estamos tratando de trasladar el riesgo por un lado pero por el otro lado quien acepta el riesgo va a tener una exigencia importante en cuanto a la remuneración que él va a percibir para la inversión no creo que haya una solución a esto y no estoy seguro que a las multilaterales serían que podrían aportar algo más de lo que están aportando en este momento pero déjame preguntarle por ejemplo a Liz porque el IFC opera en todo el mundo entonces podría emitir portafolios que tienen monedas de todo el mundo de muchos países donde hay cierto manejo hay cierto pooling de riesgos podría reducirse muchísimo el medio cambiario para el inversionista en una canasta adecuada de bonos ¿qué piensas sobre eso Liz? así que hay dos maneras de atraer financiamiento en monedas locales a los mercados nacionales primero adivinar cómo se puede incluir la moneda internacional en el mercado nacional y la otra alternativa es desarrollar el mercado nacional hay que trabajar en ambos sentidos en el primer de los casos el riesgo de moneda es una de las consideraciones más importantes acerca de si o no los inversionistas extranjeros encuentran atractivo entrar en el mercado y también es una cuestión de riesgo de capital esto de expandir la condición de creador preferido de los multilaterales lo que se hace con los préstamos sindicales en donde tienen condición de acreedor preferido y poder hacer esto para capital como una manera de proteger contra estos riesgos pues esto es algo que estas empresas de manejo de activos que tenemos nosotros en IFC que lo que se tiene en CAF podría tomar fondos institucionales para trabajar al lado de los multilaterales para que crear el retorno de equidad que puede luego atraer este financiamiento por el lado del mercado nacional esto es mucho menos profundo y el mercado es mucho más fragmentado en cuanto a las monedas así que el trabajo es con los gobiernos en cuanto a reducir las barreras de entrada para poder lanzar los bonos nacionales pero la idea es de pooling con diferentes países eso es lo que estos fondos quieren hacer por el lado de capital pero si acabo de escuchar lo que dice Peter de quien asume riesgo a fin de cuentas es algo que van a hacer los multilaterales necesitan tener el financiamiento para hacer esto lo que no es cierto hoy en día necesariamente a nuestro tesorero inúmeras veces cuando estuve a frente de nuestro departamento de infraestructura y la respuesta que recibí fue muy convincente fue decir que en realidad nosotros ya proveemos un servicio de captar en dólares y repasar a nuestros clientes y le ofrecemos la posibilidad de hacer el swap en el mercado para moneda local y si tomamos el proxy del costo del swap hoy es un costo que no es nuestros clientes en el mercado doméstico no lo quieren tomar entonces la segunda alternativa sería hacer un pool de proyectos en una determinada moneda pero con un calendario de desembolsos muy cercano y muy semejante que pudiera lastrear una emisión afuera o sea eso es algo que es factible en una economía del tamaño de Brasil de Colombia pero no necesariamente en los demás socios regionales pero un puntito sobre moneda local una otra forma de movilizar recursos de moneda local que no tratamos es la actuación de los MDBs en garantías parciales de crédito a bonos privados en moneda local si podemos si podemos ayudar con garantías de meses años pero parciales ayudar a extender la curva de emisiones de los bonos locales o entonces asegurar mayor liquidez a esos bonos esa es una forma de prestar nuestra capacidad de crédito en moneda extranjera para el desarrollo para la movilización de moneda en mercado local bueno no quiero quitarle más tiempo al público pero quiero dejar un punto aquí sobre la mesa yo personalmente que he participado en varias de las entidades multilaterales de desarrollo he estado en el banco mundial he sido trabajado con el BID he trabajado mucho de cerca con la CAP sé que han venido haciendo esfuerzos grandes por ir innovando y mejorando en este tema pero quienes estamos afuera vamos a seguir insistiéndoles porque yo creo que no están haciendo todavía suficiente en este tema del financiamiento en moneda local creo que podrían ser mucho más creativos creo que las oportunidades del mercado internacional son mucho mayores de lo que aquí se está sugiriendo y es un tema que ojalá lo tratemos en una siguiente conferencia de la CAP porque es un tema muy importante pero quisiera dejar algunas oportunidades y unas pocas preguntas en el público porque ya nos dijeron que como comenzamos 10 minutos tarde no nos van a devolver entonces que tenemos que cortar a tiempo ¿quién quiere por favor alguna pregunta del público? ahí está ¿dónde? por favor Andrew quiero no hay micrófono para quien habla en cuanto a asumir el riesgo debe asumirlo quien tenga la mejor posibilidad de evitar el riesgo y de resolver el problema de no ser así habrá riesgo moral si una de las partes tiene el riesgo y la otra puede echar a perder la situación entonces habrá un riesgo mayor y nadie quiere que se extienda durante todo ese tiempo hay una manera de que el proyecto tenga el crédito en manera local pero que el Banco Central o el gobierno del país tome un canje o un swap garantizando que habrá de proteger ese tipo de cambio cualquiera que pudiera haber sido en el momento en el que se incurrió en el crédito de tal manera que el país que tenga la responsabilidad del mantenimiento de la política monetaria fiscal evitando la inflación corriese dicho riesgo entonces el proyecto se convertiría más bien en riesgo soberano y el riesgo crediticio sin embargo seguiría existiendo por parte del acreedor quien tendría que determinar si se trata de un proyecto que es bueno o no y que habrá de durar es ahí en donde el sector privado debería ser muy bueno para evaluar el riesgo crediticio de un proyecto de largo plazo un ministro de hacienda pero quisiera preguntarle a los a nuestros compañeros yo creo que mejor me vamos a Guillermo si hay otra pregunta en la sala yo creo Martín va a ver solamente un comentario el principal desafío que tiene hoy cualquier banquero central de un mundo emergente es cómo administrar los flujos de capitales que no dependen de él mismo la baja tasa de interés lo que está generando es una apreciación de nuestras monedas que no sabemos quizás pueda ser por un periodo largo de tiempo pero así como tenemos problemas con los flujos internos que en el corto plazo aprecian nuestra moneda y aprecian todos nuestros activos también hemos tenido procesos de salida cuando las tasas de interés suben con lo cual son riesgos que pueden mitigar parcialmente el banco central pero mucho más hoy el tema de evaluatorio en un mundo donde la mayoría sobre todo de las economías latinoamericanas son economías financieras con la cuenta capital abierta tienen mucho más riesgo de tasa de interés en el mundo y de flujos de capitales que de las propias malas políticas que puedan tener internamente ¿alguna otra pregunta? dos preguntas mi pregunta es para Víctor Víctor usted mencionó que CAF trabaja a nivel local con compañías para dar los incentivos a invertir en proyectos de desarrollar la infraestructura y quisiera saber si usted puede darnos un ejemplo de un incentivo para una compañía a invertir a nivel local en la infraestructura había otra pregunta la vamos a tomar esos dos y no más yo sé son las 3 y 45 que era la hora en que debíamos terminar pero comenzamos 10 minutos más tarde entonces voy de todas maneras voy a ahorrar unos 5 o 7 minutos pregunta sí puedo hablar en inglés una pregunta si pueden hablar en inglés en la empresa privada no es más probable que financie un proyecto si el gobierno local o el banco central lo suscribe o suscribe el 40% del capital se revienta el proyecto diciéndole puedo reembolsar tal cual cantidad no es más probable en el caso de una empresa privada que se comprometa a un proyecto si esas son las circunstancias yo puedo tomar la primera pregunta pero tengo la sensación que habéis mal entendido no hemos hablado sobre incentivos específicos para que la CAFTA a empresas para encaminar proyectos en algún estamos tratando básicamente de apoyarles en materia de financiamiento en la medida que el proyecto es sano y es básicamente complejo con las reglas y las condiciones que comúnmente se emplean en el financiamiento de proyectos Martín que había no bueno no sé si entendí la segunda pregunta les agradezco la atención y vamos a dejar paso a un tema sobre el cual hay un enorme interés en esta audiencia muchas gracias gracias